Buenas noches. Para empezar, consejera, consejero, autoridades sanitarias, presidente del SACSE, presidente de la Fundación Enfermera, muchísimas gracias por invitarme a este acto, que ha sido para mí un momento de satisfacción y de comprobar cómo esta profesión sigue progresando. Sobre todo, quiero dar la enhorabuena a todos los premiados y también a los que han sido finalistas. Ha habido proyectos muy interesantes que han merecido también haber recibido el premio. Este reconocimiento final ha sido justificado y bien merecido. En nombre del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y estoy segura también en nombre de la ciudadanía española, os doy las gracias por vuestra profesión, por vuestra dedicación y por vuestra humanidad. Las enfermeras y los enfermeros sois, sin duda, un eslabón fundamental en el sistema sanitario. Quizás sois los profesionales que mejor combinan dos cualidades esenciales en el servicio a vuestra profesión y, por tanto, a los pacientes, la capacidad profesional y el trato humano que dispensáis cuando más se necesita. La profesión enfermera garantiza la continuidad asistencial de los centros sanitarios y da servicio 24 sobre 24 y 365 sobre 365. La profesión que ha sido capaz de incorporar la promoción de la salud y la educación sanitaria frente al reto de las enfermedades crónicas más prevalentes. La importancia de vuestra función ha de ser correspondida desde los poderes públicos. La importancia de vuestra función ha de ser correspondida también desde la ciudadanía. En los cinco meses de gobierno que llevamos en ejercicio, se han dado pasos muy importantes en el ámbito sanitario. Hablo, obviamente, de la restitución de la universalización de la asistencia sanitaria, que, aunque está plenamente vigente, en la actualidad está en fase de tramitación parlamentaria como proyecto de ley para que, sus señorías, los representantes de la soberanía popular, también introduzcan las mejoras que consideren pertinentes. También quiero referirme a la propuesta de eliminación progresiva de copagos para las personas más vulnerables y que vosotros escucháis, atendéis y consoláis cada día en vuestras consultas. Como saben, el Gobierno ha dado también un importante paso que afecta a vuestra profesión, directamente a la enfermería. Como conocéis perfectamente, el 19 de octubre, fecha de la aprobación del Real Decreto de la Prescripción Enfermera, fue un día importante para vuestra profesión, un paso pionero en Europa, muy relevante para el conjunto del Sistema Nacional de Salud y que no es más que reconocer lo que hacíais y continuáis haciendo y continuaréis haciendo cotidianamente. La aprobación de esta norma regula la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos. Con este Real Decreto se ha dado respuesta a una vieja reivindicación del sector y se ha hecho un grave diálogo, perdón, a través del diálogo y del consenso. Sé que hay otras preocupaciones compartidas que exigen soluciones urgentes de vuestra profesión. En primer lugar, estamos trabajando junto a las comunidades autónomas para responder a las intolerables agresiones que sufren el conjunto de profesionales sanitarios, vosotros también. Además, y en aras a cumplir esa aspiración que la consejera de Baleares aquí mostraba, que no hay techo, que no tenéis límites y que es una profesión de las escasas profesiones que han continuado en una progresión continua, esa aspiración de los nuevos horizontes profesionales. Y ha pasado a lo largo de los años de la evolución hasta llegar ahora al grado de enfermería que afianza vuestra aportación y vuestra profesionalidad en el mundo sanitario y singularmente en el Sistema Nacional de Salud. Por eso, estamos trabajando en los expedientes de reconocimiento de la especialidad de enfermería, de enfermería familiar y comunitaria. Un trabajo que culminará así esta nueva necesidad que, si bien está siendo y vino siendo importantísima en la consolidación de la atención primaria, va a ser, como se dijo en varias intervenciones, cada día más necesarias, de acuerdo con la prevalencia epidemiológica de las enfermedades actuales. Y este trabajo se llevará a cabo, evidentemente, con las sociedades científicas de enfermería comunitaria y también con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. No quisiera, en un acto eminentemente festivo, ser más exhaustiva en las labores profesionales y en las responsabilidades que me competen desde el Ministerio, pero me vais a permitir una pequeña licencia, hasta aquí mi labor como ministra, pero me tenéis que permitir una pequeña licencia como profesional sanitaria también, que también viví mis años profesionales, algunos antes de la reforma, antes de que se hicieran los centros de salud y otros ya, en mis episodios interrumpidos por la actividad política como profesional médica. He tenido una experiencia fantástica con los compañeros y compañeras, que tuve compañeros, grandísimos compañeros enfermeros, que hemos hecho un equipo fantástico y que, más allá del trabajo complementario y que nos conjugábamos perfectamente y que buscábamos siempre todos los resortes para mejorar la calidad de la atención con los escasísimos recursos que teníamos y, más allá de eso, he hecho amigos para toda mi vida. Y también, como responsable gestora de la sanidad en un área sanitaria, el personal de enfermería, hubiera la dificultad que hubiera, que vivimos muchas, vivimos muchas en la construcción de lo que hoy conocemos, el Sistema Nacional de Salud, que fue muy costoso, los que sois de esa edad, lo recordaréis como yo, pero alguien que siempre estaba ahí, hubiera las dificultades, hubiera que superar, los profesionales de enfermería siempre estaban ahí. Por tanto, el personal que te generaba y ahora sigue generando la confianza y la continuidad de nuestra atención sanitaria y de todas las necesidades del sistema sanitario, y quien estaba más cerca siempre de los pacientes. Por tanto, tengo que trasladaros un inmenso reconocimiento por todas estas funciones que realiza la profesión de enfermería y que va más allá de su profesionalidad y alcanza a la condición humana. Por tanto, muchísimas gracias. Y antes de terminar, quisiera hacer también un par de agradecimientos singulares. Soledad, muchísimas gracias por el apoyo continuo, un premio muy merecido a nuestra sanidad pública. Muchísimas gracias. Y Jorge, por deleitarnos, este premio tan merecido, por deleitarnos con la música, con la vista y con el oído, con estas palabras maravillosas de agradecimiento al premio que justamente recibiste. Muchísimas gracias a todos por esta noche. Muchas gracias, ministra. Gracias. Gracias.